El nombre mío es José, José de Arimatea. La frontera es, digamos, una división de un país a otro. Digamos, aquí estamos y aquí en este lugar estamos, y más allá está el otro sitio. Una frontera es una persona que no tiene amistad. Ah, mi nombre es María. Yo estoy acá, pues por ejemplo, yo estoy acá, en este punto. Y allí hay un... Ah, no, 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 estoy hablando yo. Y me dicen, va, usted no se puede pasar por allá, le puede pasar algo. Es que a mí ya me pasan estos días, a mí me mataron un hijo por pasarse una frontera. Una frontera es una... en acá, un... No se puede pasar, y es invisible. Medellín, todos por la vida